Una jornada de alegría es la que se vivió entre los vecinos del emblemático barrio Los Alerces en la comuna de Ancud, esto en el marco de la ceremonia de inauguración de algunas obras que allí se estaban ejecutando. Así es porque desde principios del año en curso se dio inicio al proyecto de mejoramiento de la multicancha del sector, el cual fue postulado por el municipio local en el marco del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL del gobierno regional de Los Lagos. Un anhelo de largos años por parte de los vecinos, quienes ven recuperado un importante espacio para su comunidad. La inauguración de esta multicancha se debe a años de sacrificio de parte de la junta de vecinos, más de 7 u 8 años que lamentablemente esta junta de vecinos o más la multicancha era un foco peligroso de gente que venía a tomar, las drogas, todo eso, entonces no nosotros quisimos tocarlo como junta de vecinos para el bien de la comunidad, de todo y quiero agradecer infinitamente las gracias al señor alcalde porque sin él yo creo que no esto no se podría haber logrado. La inversión total efectuada en esta importante obra bordea los 40 millones de pesos, siendo parte de los compromisos adquiridos por la autoridad comunal hacia los vecinos del lugar. Esta era una iniciativa que se venía gestando hace muchos años atrás por parte de la junta de vecinos, se le habían planteado a distintos alcaldes y no se había podido concretar. Hay que recordar que este espacio estaba, ya que en algún minuto había sido también una multicancha, pero producto del tiempo tenía su deterioro, ya no se podía realizar ningún tipo de actividad deportiva. En ese sentido, intruí a la SECPLAN, a los profesionales para que elaboren este proyecto y también les señalé de que los recursos que íbamos a utilizar para su construcción iban a ser recursos fríos. Es por eso que una vez que el año 2018 se determina la cantidad de recursos que iban a llegar a través de esa fuente de financiamiento, que no fue mucho, déjase entre paréntesis, 100 millones solamente el año 2018 para la comuna, 40 de ellos se iban a utilizar para realizar este proyecto de multicancha. Una jornada de alegría es la que se vivió entre los vecinos del emblemático barrio Los Alerces en la comuna de Dancud, esto en el marco de la ceremonia de inauguración de algunas obras que allí se estaban ejecutando. Gracias. Gracias.